Con relación a la inasistencia de algunos grupos que han iniciado como especie de una desestabilización en Santa Cruz, ustedes saben muy bien, primero que estamos conscientes de que este trabajo debe ser netamente técnico, y por eso es que inclusive hubo un gran desafío de un debate científico, técnico, mediante los medios de comunicación, público, pero cuando se llega al momento del debate, se cocen, no tienen argumentos, y ahora cuando ellos al inicio dijeron que esta reunión se vaya a Santa Cruz y que no sea en La Paz, bueno, entonces nos vamos a Santa Cruz, ahora dicen, no, ya no estamos de acuerdo, no vamos a participar, sino, ahora que buscamos, no tenemos un argumento, entonces que se abrogue el decreto. ¿Qué está pasando? El departamento de Santa Cruz no merece este tipo de autoridades, dirigentes, desubicados. Si tenemos algo claro, concreto para poder llevar a estos encuentros, pues llegámosle, ahí es importante debatir.